¡Hola! 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 ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien chicos. Yo por acá Mayra, saludándolos en un vídeo más aquí desde Ligata, Japón. Y fíjense, casi una semana de que no he subido vídeo. Pero bueno, la semana pasada estuvimos de vacaciones de Obón, o sea de Día de Muertos, así que esas fechas son fechas importantes para los japoneses. No hicimos nada en realidad. Estuvimos todo el día aquí en casita viendo películas y también terminando de hacer las tareas de Mauro de la escuela. También fuimos al panteón a dejarle flores a los parientes de Don Samurai. Don Samurai y también estos niños fueron a visitar un rato a su abuelo. Y también de ahí anduvimos paseando por parques cerca de aquí de Niigata y aprovechamos para ir a ver girasoles. Miren. Hola, 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 minasa. ¿Cómo estamos? El día de hoy nos encontramos en un lugar donde hay muchos, 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 muchos girasoles. Vean qué hermoso minasan. Agosto para los japoneses es un mes en donde el girasol es un símbolo muy representativo de agosto. Miren, 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 está haciendo muchísimo calor y misa, vean su ventiladorcito que este ventilador que hace misa. Echa agua, ¿verdad? Vamos a ver, miren, 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 ¿eh? Vean qué hermoso, ¿verdad? Maura, ¿dónde estás? y bueno por acá Mauro ¿cómo estás? hola Mauro ¿cómo estás? bien bien ¿verdad? hoy Mauro madrugó nuevamente para ir al Radio Taizo la semana pasada, semana pasada no fue un día ¿verdad? se nos cegaron las órdenes jajaja pero no pasa nada, no pasa nada y bueno minazan, hoy en este video quiero enseñarles a hacer unos chilaquiles muy mexicanos espero que me queden mexicanos porque una amiga, una amiga muy querida fíjense me mandó totocos, vean esta super bolsota este tipo de bolsas según las venden en Costco ustedes saben aquí en Niigata no hay Costco entonces mi amiga muy amablemente fue a Costco y pues aprovechó y se acordó de esta servidora y me los mandó así que quiero aprovechar para hacer unos chilaquiles y aquí va la receta van a poner ustedes a hervir jitomate, yo voy a poner dos jitomates un pedazo de cebolla obviamente también lleva chile pero yo no le voy a poner porque quiero que estos chilaquiles los pruebe Mauro entonces el chile es opcional, si quieren ponerle chile pónganle y si no le quieren poner no le pongan ni dicen unos chilaquiles que no piquen, jajaja ya que se cocieron nuestros jitomates los vamos a echar en nuestra licuadora también pónganle ajo, mi mamá le pone siempre ajo y le van a poner también un poquito de la misma agua más o menos así y vamos a mover después en una ollita vamos a poner un poquito de aceite y vamos a vertir nuestro jugo de jitomate y le van a poner no suiza, consomé de pollo si su salsita queda rica pues quiere decir que ya está y ya que está su salsa sabrosa que les quedó rica aquí en su plato ponen sus totopos si no tienen totopos los pueden hacer directamente de sus tortillas las parten así en triangulitos y las ponen a freír en aceite y ya que queden doraditas pues ya no entonces yo tengo totopos y va a ser más fácil para mí poner la salsa encima de los totopotitos este vamos a ponerle a Mauro a ver qué tal huele bien rico y vamos a poner encima un poco de crema y queso van a decir ustedes qué clase de comida es esa chilaquiles Mauro, Mauro a ver Mauro este es la primera vez que va a probar los chilaquiles en México fíjense a los niños se les hace igual obviamente la salsa sin chile a mi sobrino le encantan los chilaquiles a ver ya le traje aquí su almuerzo a Mauro a ver Maurito pruébalo no sé tu primera vez no pica hijo no te preocupes tú agarra el totopotito a él le gustan mucho esos son sus favoritos ¿está rico? se llaman chilaquiles Mauro ya creo a Mauro y a Misa le gustan mucho los tacos dorados yo creo que este también le va a ser su favorito me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta si verdad o sea ahí está chicos la receta de los chilaquiles cual si se les antoja hacerla si quieren que pique obviamente nada más agréguenle chilito verde Verde. Están bien buenos los chilaquiles. Mauro ya repitió. ¿Quieres más? Minasan, fíjense, ahorita andamos terminando ya casi la cara de Mauro. Nada más le quedan planas, planas de puro kanji. Ustedes saben que para escribir kanji, para memorizar tantos kanjis, tantos trazos, la única manera es hacer planas y planas y planas. Y bueno, miren, todo este cuaderno es el que Mauro ha estado haciendo durante el primer semestre de su tercer año. Mira. Entonces, miren, ya le falta poquito, miren, ya, ya. Esto y esto y esto. Todos los que tienen estos papelitos rosas. Sí, hasta aquí. No, 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 no. Hasta acá, ¿verdad? Entonces, bueno, yo también ando con él practicando kanjis. Gracias a eso, chicos, he aprendido a memorizar ya bastantes nuevos kanjis y también he aprendido a escribir bastantes kanjis también. Y una de las cosas es que, pues, uno como extranjero aprende más. Es más fácil para nosotros aprender a leer que a escribir porque también no tenemos tanta oportunidad de hacerlo. Entonces, si no escribes, pues, no puedes como practicar, ¿no? Y ahora con tanta tecnología que, pues, ahorita con el celular pones la palabra y automáticamente aparece el kanji, ¿no? Entonces, a veces uno puede memorizarlos viéndolos, pero ya a la hora de escribir, pues, sí, está bien complicado. Entonces, yo ahora con Mauro, pues, me pongo con él a practicar todos, todos, todos los trazos. Y la verdad es que he aprendido bastante también. Y este, y ya también la letra ya no me sale tan fea. Miren, esta nueva palabra, esta es nueva palabra para mí, que dice kutoten, kutoten o kero, que quiere decir signos de puntuación. Fíjense, chicos, nosotros cuando escribimos y queremos ponerle punto final, no sé, a una frase, para nosotros, pues, es el puntito, ¿verdad? Aquí en Japón, chicos, siempre el punto de ellos es una bolita. Así es el punto final de ellos. Entonces, en cada oración, ellos tienen que poner siempre un punto. Véanlo. Para que ahí, pues, la frase termine y también para que se entienda, ¿no? Las frases, lo que se está escribiendo. No nos confundamos con lo demás. Entonces, acuérdense, chicos, que aquí el punto final en Japón es una bolita. Bolita. Está muy grande mi bola. Mina-san, son exactamente dos y media de la tarde. Vamos a salir a caminar un ratito. Y hoy, fíjense, no está haciendo mucho calor acá por negate. Fíjense que es una de las ventajas de vivir en una prefectura donde, pues, hace mucho frío, desgraciadamente. Yo, como una persona que no me gusta mucho el frío, la verdad es que sí, sigo bastante. El invierno la pasamos mal realmente. Pero en verano, la verdad es que sí hace calor, pero no como suele hacerlo como en el sur del país. En que hoy, por ejemplo, Nagoya llegó a 40 grados. ¿Cómo ven? Nosotros ahorita estaremos como... Ahorita les digo. Estamos a 31 graditos, siendo las 2 y media de la tarde de lunes. ¿Cómo ven? No está nada malo. Y mirad, realmente lo que mata es la humedad. Porque muchos de ustedes me dicen en Instagram, ¡Ay, María, exagérame! Es que no sé qué. Pero es que, chicos, igual y realmente no hace mucho calor, ¿no? O sea, que esté muy alta la temperatura, ¿no? Lo malo es la humedad. Entonces uno se siente como si estuviera dentro de un baño o sauna. Con eso les digo todo. Y bueno, también este fin de semana estos chamacos estuvieron nadando. Esta alberca ya es viejísima. Desde que Mauro tenía 3 años. Mauro estaba chiquito, le quedaba obviamente grande. Ahorita ya con estos dos niños ya grandes también, ¿no? Esta de acá de Chapoteadero. Pero estas albercas son muy populares aquí porque son baratas, porque son prácticas. Y generalmente como que todos los niños se están acostumbrados a meterse al Chapoteadero, ¿verdad? Pero fíjense, no sé si ha sido a partir de este año o yo no me había dado cuenta. Pero ya han sacado unas albercotas muy, muy grandes ya. Que ahorita ya están de moda. He visto ya varios vecinos con esas albercas. Mi vecina es una de ellas. Así que, chicos, no nos podíamos quedar atrás, ¿verdad? Y no, muchos de ustedes me dijeron, no, Mara, ya cómpale una alberca grande para estos niños, ¿no? Y bueno, así, chicos, ya compramos una alberca ya más grande. Yo también me voy a poder meter. Pero nos llega este viernes. Así que ya cuando llegue ya les mostraré a ver qué tal. Ya después les contaré a ver de cuánto nos llegó el recibo del agua. Y bueno, paseando aquí por mi calle, por mi vecindario. Mi vecindario siempre muy tranquilo. Yo, esta casa de aquí, el dueño murió hace nueve años, dice mi esposo, justamente antes de que yo llegara aquí. Este vecino se murió, así que falleció de cáncer. Y esta casa, pues desde ese entonces sigue abandonada. Está muy bonita esta casa. La verdad me gusta mucho cómo está. Aunque es de un solo piso, me gusta. Y bueno, también aprovechamos para mostrarles cómo se encuentran los arrozales. Miren cuántas ranas. Miren, 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 miren. No sé si son renas o qué son. Es chapulines o qué son. Tumbo da yo. Oh, mira, mira cómo brincan. Tumbo. Tumbo, ¿ya vieron? Tumbo, 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 tumbo. Pero brincan muy alto. ¿Qué será? ¿Qué? ¿No sabemos si son chapulines? ¿O qué? Chapulines. Chapulines se llaman, Mauro. Miren, también, miren. Ya está empezando a salir el arroz. Todavía les falta. Todo esto se tiene que poner amarillo. Todavía está verde. Literal. Está verde. Me voy a acercar más. ¿Qué será? ¿Qué serán? No sabe. Ya vimos una. Son este. Son saltamontes. Sí, son chapulines. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, déjenme enfocarlo bien. Ahí está, miren. Ahí está. Miren que se camuflajea. ¿Ya vieron? Qué bonito. ¡Ay! Ya brincó. Miren, aquí hay otro chapulín. No. ¿Es el mismo? Es el mismo. Ah, sí. Lo que saqué tú. Bueno, ya salimos del misterio. Pensábamos que eran ranas. Misa va a subir para chiquen. Miren chicos, Misa se cortó el cabello. Ya no quiso hacer la pincel. Ella antes me había dicho que quiera su cabello largo. Pero como todas sus compañeritas en la escuela, ahorita con el calor pues se tienden a cortar el cabello. Pues también le dieron ahí ya ganas de cortárselo. No, nada más le corté un poquito de lo largo. Así que, pues sí se ve un poco diferente. Y bueno, es la primera vez que venimos hasta acá en las bicis. Y bueno, es la primera vez que venimos hasta acá en las bicis.